Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas de inmediato. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica, de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana, una canasta básica a cada familia por semana con 24 productos. Se incluye a todas las familias de Acapulco, alrededor de 250 mil familias damnificadas. Este apoyo que implica distribuir tres millones de canastas básicas se va a llevar a cabo durante tres meses.